Sí, no, no, aguanto. Sí, no, no, esto es un equipo que promete. Y te voy a decir algo, yo llegando como nuevo, como es. Este equipo me gusta para llegar otra vez a la final. Tenemos desde el terreno de juego a Javi, te escuchamos, porque tienes al Nene. Pues no podía ser nadie más, compañeros, ya ven que lo estuve defendiendo a capa y espada todo el tiempo, Nene. Qué buena actuación en lo individual, en lo colectivo del Guadalajara, que suma su segundo triunfo del torneo y cómo ves tú este partido. Bien, la verdad que ver el estadio así yo creo que es muy importante para este inicio de torneo. Empezar así en casa también es muy bueno, creo que dos triunfos te da mucha tranquilidad, mucha confianza, retoma el nivel del equipo que siempre ha mostrado y bueno, eso era lo importante hoy, jugar bien y ganar. Oye, Nene, los primeros minutos del partido fueron muy buenos en cuanto a funcionamiento. Luego viene la expulsión del chelo y se comienza a complicar un poquito el trámite del partido natural, porque San Luis se repliega. ¿Cuál fue la clave para que pudieran encontrar esos espacios y pudieran otra vez retomar eso que habían mostrado los primeros minutos? Al final era calma, porque siempre que el equipo contrario pierde un jugador, o sea, obviamente que va a querer mantener más el orden, un poquito más atrás, ya no te va a presionar más. Y bueno, al final sabíamos que moviendo el balón íbamos a abrir muchos espacios y creo que así fueron los dos goles, de un lado para el otro y al final fueron grandes jugadas, grandes goles y el equipo lo merecía, lo merecía porque habíamos entrenado muy bien. Nene, lo hemos hablado, lo platicábamos en la previa, desde el torneo pasado, en los primeros dos partidos de este, has ya encontrado ese equilibrio entre colaborar en las labores defensivas y ser determinante al ataque. ¿Cómo te sientes de saber que la semana pasada influyes en el segundo gol del triunfo y el día de hoy también le ayudas al Guadalajara a que retome la ventaja? No, es importante siempre tratar de ayudar al equipo. Digo, a veces no meto gol, pero siempre, creo que siempre mi trabajo ahí está, siempre está reflejado por algo, el profe me está dando la confianza y al final yo trato de responderle a él allá adentro, ayudar a mis compañeros de lo que pueda, tanto en lo defensivo, en lo ofensivo. Hoy me toca meter un gol y le estoy muy agradecido porque antes, creo que a mitad del torneo, cuando empezaba metiendo un gol y ahora empezar así el torneo para mí me da un plus y estoy muy confiado. Por último, Nene, dos triunfos de tres partidos que se van a poder jugar antes de irnos al Leeds Cup. Importante, ¿no?, que el Guadalajara pueda pensar en sumar un tercer triunfo y quedarse en la parte alta de la tabla. Sí, sí es importante, al final ese es el propósito de ahorita, el objetivo, tres partidos, ganarlos todos. Entonces, vamos muy bien, creo que ya con estos dos partidos vamos a tomar mucha confianza, pero al final todos los rivales son distintos, el partido que viene va a estar, yo creo, todavía más difícil. Entonces, tenemos que concentrarnos bien, con mucha humildad y con mucho trabajo, que es lo que nos está dando hasta ahorita. Nene, muchísimas gracias, felicidades por la actuación y el gol. Ahí está, Chiver, hermanos, las palabras del Nene Beltrán. Y de este lado tenemos también al Chicote Calderón. Chicote, estamos en vivo, doble, dos por uno, compañeros, con todo. Ahora sí, chambeate. Chicote, partido que se puso complicado después de la expulsión del Chelo Normal, se repliega la visita, pero tuvieron la paciencia, trabajaron el encuentro y al final, pues, retomaron esas condiciones que habían mostrado en los minutos iniciales. Sí, sabíamos de la importancia de este partido, primero en casa, obviamente un rival difícil, se vio en el primer tiempo. Creo que a pesar de su expulsión, ellos hicieron una formación que nos iba a complicar el partido. No nos desesperamos, como dices, creo que buscamos el momento y cuando teníamos que pegar, pegamos, pegamos dos veces. Entonces, importante al final del primer tiempo una desconcentración, pero salimos del segundo tiempo con la misma concentración con la que iniciamos. Y bueno, se nos dio el resultado y gracias, pues, a Dios y a toda la afición que nos ha estado apoyando y se ha sentido hoy en el estadio. Oye, Chicote, pero más allá de la concentración, la verdad es que, sobre todo en el final del primer tiempo, se jugó con el cuchillo entre los dientes en la parte defensiva, ¿no? Esos pelotazos a los espacios por ahí causaron algo de complicaciones. Pero, digo, más allá de la concentración, ¿cuál crees tú que fue la clave para que sacaran la chamba adelante? Yo creo que el equipo unido, la unión que tenemos como equipo, ya te puedo decir que como hermano, la verdad, hemos sido desde el torneo pasado un equipo unido. Creo que eso ha sido lo importante, hemos trabajado, trabajamos fuerte toda la semana. Y la verdad es que el equipo se ve muy bien. Todos aportamos nuestro granito para que al final se nos dé el resultado. Pero bueno, yo creo que más que nada es la unión, la unión que tenemos como equipo y es lo más importante que nos ha llevado hasta este momento, hasta esta instancia. Oye, Cristian, el equipo en todo momento demuestra que sabe a lo que juega. Tenga o no la pelota, esté pasando momentos complicados de partido o esté atacando al rival. Saben perfectamente cada uno lo que tiene que hacer en el terreno de juego y eso es resultado del trabajo que están haciendo con Belco. Exactamente, es el resultado del trabajo que hacemos día a día. Es importante el rol que tiene cada uno de nosotros. Pero creo que más allá de eso, todos atacamos, todos defendemos. Y es a lo que voy yo, que te dije hace un momento, la unión del equipo. El hambre que tenemos de ganar, de hacerlo de la mejor manera dentro del campo. Creo que eso es lo importante, el trabajo que hemos hecho día a día, partido a partido. Y gracias a Dios se nos ha dado el resultado. ¡Pásale, güey! Déjalo, déjalo, es el nene de la gente. Por último, Chicote, dos partidos en casa antes de partir a la aventura en la Leeds Cup, Necaxa. Y luego la vuelta del trofeo Árbol de Guernica contra el Athletic Club. Pues partidos importantes sobre todo para seguir con el tema de la unión con la gente. Sí, eso es importante. Son dos partidos muy importantes en casa. A ver, lo dices, el último antes de partir a la Leeds Cup con Necaxa. Está importantísimo irnos con el resultado, con los primeros nueve puntos. Pero bueno, hoy nos toca descansar un poco, ver qué fue lo que hicimos bien, qué fue lo que hicimos mal en este partido. Mañana presentarnos a entrenar, trabajar de cara a Necaxa. Y después obviamente viene un partido muy importante y bonito contra el Athletic de Bilbao. Y en casa, qué mejor que darle una alegría más a la afición. Que vivan un partido tan importante y tan bonito. De verdad, aquí en casa es lo mejor. Chicote, muchísimas gracias. Felicidades por el resultado. Y pues con dos triunfos a trabajar más fácil, ¿no? Ahí está, chido hermanos, compañeros. Palabras del nene de la gente, el nene de Quique Noriega, el Quique de Javi Quesada. Y el Chicote Calderón que el día de hoy, la verdad es que, pues, mantuvo a raya aquí la difícil labor que tuvo pegado a la banda. Oye, lo dijiste tú, Toño. Me queda claro que Javi Quesada está emocionado por los dos triunfos de fila porque hoy se puso a chambear, cara. Sí, hoy sacó dos entrevistas. En una de esas hasta trae a Pau Norte. Pero a Pau Norte les gustó la sorpresa. No, me encanta. No, no, claro, claro, me encanta. Y además, ahorita se lo dije a Toño, Chibermanos, y a ti, Javi. Mientras hablaba del Chicote. Hay algo muy importante, esta inyección, que por eso Guadalajara está acostumbrando a ganar. Lo dijo el Chicote. El hambre de trascender, el hambre de ganar cada partido. Y lo dijo, también lo dijo para cerrar. Mañana ya vamos a ver el video y ya estoy pensando en Necaxa. O sea, este equipo está donde tiene que estar y no por nada nos emociona y está acostumbrándose a ganar. Mentalidad. Mentalidad es lo que se necesita hoy en día. Pues con esto, amigos, nos vamos de la transmisión. Se acaba un partido más. Ganó el Guadalajara. Javi, desde el terreno de juego. Muchas gracias. Hombre, abrazo y cántala, Camacho. Qué bueno que llegaste con torta bajo el brazo, amigo. Justo y necesario también, mi Fer. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por el debut, eh. Sí, no, a ti, mi Toño. Oigan, recuerden, Chivermanos, dos partidos en casa. El jueves por la noche, jornada 3 frente al Necaxa. Domingo, mediodía, con entradas 3x2 en todas localidades. Trofeo Árbol de Guernica. Evidentemente, los dos partidos los tendremos. Uno, el palco de Chivas TV, o sea, narración como hoy. Y el trofeo Árbol de Guernica, si mal no recuerdo, conductor, sí va a través de la plataforma. Tenemos el partido. Cántalo, Camacho. Un placer, carnalito. Un placer. Muchísimas gracias. 3x2 los boletitos en boleto móvil para que chequen el torneo de Guernica. Muchísimas gracias. Su amigo y servidor Antonio Camacho, una producción de Poncho. Recuerden que la vida es para cantar y gozar. Señoras y señores, ya se canta y se goza con el Club Deportivo Guadalajara. 6 de 6, lo gana 3 a 1. Gracias. Buenas noches. Quédense con todos los contenidos de Chivas TV. Chivas TV.